Ella me dijo que me amaba y no era verdad Confié tanto en sus promesas, que falso fue Todo el amor que me brindaba, todo el cariño que me daba Era mentiras de su corazón No te imaginas cuánto sufro por tu traición Recuerdo con tristeza aquella vez que me di cuenta de tu falso amor Del engaño que me hiciera llorar Con mucho dolor Solo, completamente solo Viviendo la amargura de tu condenable traición Solo, completamente solo Teambulando por el mundo Sin poder olvidar tu amor Ya no sé cómo decirle al corazón Que no regresa más al hecho de este falso amor Todo el amor que me brindaba Todo el cariño que me daba Era mentiras de tu corazón Era mentiras de tu corazón Solo, completamente solo Viviendo la amargura de tu condenable traición Solo, solo, completamente solo Solo, deambulando por el mundo Sin poder olvidar tu amor Solo, completamente solo Solo, solo, seguiré mi camino Con otra en la huella de una nueva esperanza Que le da vida a mi corazón Solo, completamente solo Solo, solo, solo Triste y vacío estoy en mi habitación Combatiendo el dolor causado por tu engaño Solo, completamente solo Paso los días luchando por olvidar tu querer Pero solo consigo saber que te sigo amando ¿Por qué me engañaste, mami? Los ositos Solo, 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 solo Solo, completamente solo Nuevamente el amor me ha fallado ¿Será que no puedo ser feliz? Solo, completamente solo Sigo pensando que debo seguir buscando Un verdadero amor Para Producciones Rosita Solo, 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 solo Solo, solo, solo Prefiero estar así Solo, que mal acompañado Solo, solo, solo Porque un amor como el tuyo Solo, solo, solo No, no bane ni un centavo